Y mucha atención, para este tercer puente festivo del mes de junio se estableció toque de queda y ley seca en el municipio de Tuluá. Como los puentes festivos anteriores, la medida se toma para evitar que se continúe creciendo la cifra de COVID-19 en la Villa de Céspedes. Para la medida se tendrán en cuenta las excepciones. Por supuesto, las excepciones que son recurrentes frente a este tema, los organismos de socorro, la fuerza pública, los funcionarios públicos debidamente acreditados, las personas que trabajan en el sector salud y aquellas personas que trabajan en el sector privado, que por caso fortuito o por fuerza mayor, deban salir a la calle a hacer alguna de sus actividades. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta este momento, con mucho fundamento en las actividades de prevención y educación frente al COVID, pero por supuesto también dándole herramientas de carácter administrativo a nuestra fuerza pública para seguir sosteniendo y manteniendo los estándares de convivencia y seguridad ciudadana. Los operativos no faltarán durante este puente festivo. La administración municipal continuará trabajando con la fuerza pública, la personería municipal y gestores de convivencia.